y qué tal o les traigo un nuevo vídeo para el canal y esta vez voy a enseñar cómo instalar windows 11 en la versión insiders preview que bueno básicamente ya está disponible y bueno esto nada más que todo gracias a daniel rodríguez básicamente o dofi projects que bueno básicamente ya y agarró lo que es la iso de windows le metió el instalador de windows 10 pero de todas formas te va a instalar windows 11 y gracias a esto pues obviamente no te va a pedir lo que es el bendito tpm 2.0 tiene que tomar en cuenta que este este sistema operativo solamente se puede instalar lo que es para las versiones de 64 bits entonces tiene que saber qué procesador tienes obviamente tú se vas aquí te vas a sistema y si tienes windows 8 windows 10 básicamente aquí te lo va a decir sistema operativo 64 bits procesador basado en 64 bits si tienes lo que es windows 7 básicamente vas a escribir aquí lo que es el procesador por ejemplo yo voy a poner de la carne y más también pueden hacerlo en el caso de amd busca su procesador en google se meten a la página de amd y ahí justamente le voy a decir pero en el caso de intel se fijan que bajamos aquí bajamos aquí donde dice conjunto de instrucciones y dice 64 bits eso quiere decir que se puede instalar en el caso por ejemplo el intel celeron 847 o la canaima de por sí viene con el tpm 1.2 y bueno la canaima tiene tpm 1.2 mientras que mi pc no tiene ningún tpm buenísima entonces aquí voy a dejar lo que es la página de dp projects no lo voy a dejar en la descripción del vídeo sino que lo voy a poner en pantalla lo que es en la página web justamente lo va a aparecer por aquí justamente aquí está lo que es la contraseña que vamos a usar para descomprimir lo que son los archivos y se fijan que aquí está windows 11 promote by doofy windows 11 previv tienen que tomar en cuenta que esta no es la versión de bepolpers que fue la que salió hace mucho que era la que yo de por sí le instalé a la canaima que bueno si no has visto el vídeo pues aquí arriba en esta zona les va a estar apareciendo lo que es el vídeo entonces si se fijan no lo ha subido todavía en google drive y mediafire solamente está por mega solamente es cuestión de darle clic aquí pasan los cinco segundos de publicidad para ayudar lo que es a daniel rodríguez juntamente con el archivo rar que bueno pesa 3.22 gigas solamente cuestión de descargar y esperar a que se descargue entonces ya después de eso nos vamos a ir a la carpeta donde por si tenemos lo que ya la hizo ya yo les comprimí por ejemplo y aquí la tengo que vamos a hacer esta hizo la vamos a montar con rufus yo por ejemplo voy a usar rufus el más actual que es la 3.14 aquí en el rufus vamos a ir aquí y vamos a seleccionar lo que es el sistema operativo aquí ya de una vez me indica que se va a poner instalación de windows standard en el esquema en el esquema gpt wifi no csm también está la opción de mbr pero la verdad no lo voy a probar por si acaso para no perder tanto tiempo de por sí esto pues no vamos a hacer nada y aquí tampoco lo vamos a toquetear solamente cuestión de darle empezar aquí nos va a tirar una advertencia que todos los datos que están en la usb se van a perder entonces si tienes cosa importante te recomiendo que hagas una copia de seguridad antes de hacerla lo que es el boteo del sistema operativo vamos a darle aquí en aceptar y listo ya con eso empieza lo que es a pasarse todo el sistema operativo correspondiente a lo que es a la usb la usb yo les recomiendo que sea aunque sea de 8 gigas como mínimo mínimo porque por si a mí no me funcionó como un con usb de 4 gigas no sé por qué pero no me quería botear en cambio con una de 32 gigas que la que estoy usando de por sí si me funcionó pero obviamente le van a funcionar con una de 8 gigas entonces esto también se los voy a comentar de una vez si ustedes solamente tienen una sola partición y quieren hacer una para una partición adicional para lo que es el sistema operativo para probarlo solamente es cuestión de ir aquí en esta zona vamos a panel de control vamos a ir aquí en sistema y seguridad y crear y formatear particiones del disco duro aquí nos va a cargar lo que es el administrador de discos o lo podemos escribir aquí en el buscador de por sí lo que es administrador de discos y listo entonces yo obviamente tengo dos particiones que es de un solo disco duro en la otra es justamente lo que es el windows 11 de por sí entonces si tienen un disco duro de 256 gigas para arriba tienen que tomar en cuenta una cosa tienen que hacer una partición de 70 gigas que es lo que pide windows 11 entonces vamos a abrir aquí un momentico lo que es la calculadora y por ejemplo cualquiera si por ejemplo solamente tienen una sola clic secundario y reducir volumen aquí vamos a esperar unos minutos entonces aquí ya no indica esto justamente lo que indican el espacio que podemos reducir y cuánto va a quedar después entonces como necesitamos una partición de 70 gigas vamos a poner aquí en la calculadora 70 por 1024 recuerden que 1024 megas viene siendo un giga no es 1000 gigas 2000 megas no es 1000 megas 2000 megas no sino 1024 2048 en el caso entonces 70 por 1024 sería 71 mil 680 megas eso es lo que se tendría que colocar aquí en esta cuestión yo lo voy a colocar por ejemplo 71 mil 680 megas ya después de hacer eso pues obviamente aquí no indica que de aquí no indica de una vez que al colocar lo que es en los meses a reducir va a quedar exactamente aquí en esto por ejemplo me quedaría a mí 571 gigas en el caso le damos en reducir hay que esperar porque la hora que eso se demora y aquí le va a aparecer un cuadrito con una línea negra solamente cuestión de darle clic secundario nuevo volumen y seguir todos los pasos que le indica ya con eso ya está listo si ustedes no le aparece para la reducción de discos a que le básicamente le aparece 0000 entonces lo que tiene que hacer es de fragmentar su disco duro por ejemplo vamos a darle clic secundario aquí propiedades vamos a herramientas y optimizar y de fragmentar unidad aquí por ejemplo se fijan que yo no tengo ninguna de las particiones fragmentado entonces no tengo que hacer esto pero si a usted le aparece un tal porcentaje cualquiera pues obviamente tienen que hacerlo de fragmentar para que no vayan a tener ningún problema de lentitud entre otras cosas y además que de por sí eso también consume espacio solamente cuestión de darle optimizar van a pasar varios pasos eso sí es un proceso muy demoroso pero tienen que tener paciencia porque de por sí va a de fragmentar el disco duro completo y yo les recomiendo aquí en cambiar configuración ponerlo diariamente y seleccionar las unidades exactamente a las que quieres optimizar o de fragmentar le damos en a aceptar y listo ya con eso ya estaría listo ya con eso ya reinicias lo que es la pc te vuelves a meter en crear y particionar de disco duro vuelves a hacer procedimiento y ahora sí vamos a proceder a hacer lo que es la instalación del windows vale aquí tenemos lo que es la usb que justamente la que acabamos de botear ahorita para lo que es el sistema operativo windows 11 en la versión insiders que no requiere el tpm gracias a daniel rodríguez así que vamos a proceder a conectarla aquí a conectarla ahí debería haberla detectado si ya la detectó así que vamos a proceder a reiniciar recuerden de todas formas el juego enseñar recuerden que la canaima tiene lo que es en la versión de bpulpers que fue la que salió hace poco también y fue lo que hicimos justamente en vídeo y aquí está windows 11 enterprise en la versión de bpulpers que justamente la instalé el 17 de junio del 2021 justamente la usb viene siendo la 21 99 6.1 así que bueno vamos a proceder entonces a reiniciar y vamos a ver exactamente qué tal va a ir lo que es esta versión de windows 11 sabiendo que bueno es la versión insiders que ya la de por sí la versión completa vale aquí ya cargo lo que es el programa de instalación si se fijan lo primero que vamos a ver es que está en español esa es la gran ventaja de por sí voy a poner lo que es español colombia que yo estoy en colombia vamos a instalar ahora cabe mencionar una cosa saber lo que es la versión insiders pues obviamente no me va a tirar que sistema operativo va a instalarse pues en el caso vamos a ver aquí aceptar los términos siguiente y vamos a ver donde dice personalizado yo lo voy a instalar en el misma en la misma partición de por sí o sea no no voy a borrar nada bueno esto si lo voy a borrar al igual que esto también lo voy a borrar pero este no lo voy a borrar porque obviamente ahí tengo cosas y pues obviamente eso también lo vamos a probar después así que justamente aquí me dice esto si la partición que ha elegido tiene archivo de instalación anterior de windows esos archivos y carpetas se moverán a una carpeta llamada windows old aunque podrán acceder a windows old ya no se podrá usar la versión de sistema operativo anterior vamos a ver en aceptar y vamos a esperar a que se haga la instalación del sistema operativo vale ahí ya por ejemplo ya se está instalando pues ya solamente cuestión de configurar de toda forma pues voy a poner una cámara rápida aquí y bueno vamos a esperar entonces vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!